¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Bien, 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 una gran salida, una gran salida, una gran salida, y ahora chitlando todo, chitlando todo. Bien, 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 pero está con el piso, pero está con el piso. Y ahora segundo, ahí está, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Yup, yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Lleva, loco! ¡Lleva, loco! ¡Lleva, loco! ¡Lleva, loco! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡MuyCoach! ¡El uc eehh! ¡Aora! ¡No, no, no, no! ¡Aora y jubil! ¡Ah! ¡Aora y jubil! ¡Aora y jubil! ¡Ipil! ¡Suscríbete delach this hipster. Soy un alegre soltero, y no me quedo de nada, porque hago lo que quiero, solteritas y casadas. Soy un alegre soltero, y no me quedo de nada, porque hago lo que quiero, solteritas y casadas. Me pasé de lado a lado, con Juanito y con Alberto, pero hay el hombre casado que no sale ni a la puerta. Me pasé de lado a lado, con Juanito y con Alberto, pero hay el hombre casado que no sale ni a la puerta. No, 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 ahorita no, no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato. No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Internet está muy lento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!